Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. Espero que se encuentren bien donde quiera que me estén viendo. En este video, les daremos algunas claves para elegir una carrera acorde a tu perfil. Comencemos. En medio del proceso de admisión de este año y adportas de inicio de un nuevo año académico en las distintas instituciones de educación, una buena parte de los futuros estudiantes aún debe tomar la importante decisión respecto a qué carrera estudiar. Sin duda alguna, una elección que debe ser bien pensada y para la cual es necesario tener en cuenta las siguientes recomendaciones, con el objetivo de escoger la carrera correcta. Conocer fortalezas y debilidades. Resulta importante que todo alumno sea consciente de cuáles sean sus puntos fuertes y débiles. Saber identificar cuáles son sus principales habilidades lo ayudarán a tomar una mejor decisión, pues este conocimiento le permitirá diferenciar los estudios o programas para los que está más capacitado. Cuidado con las modas. Puede sonar un poco básico, pero es importante no tomar una decisión influenciada por un rostro o personaje famoso. Existen muchos profesionales que salieron al mercado laboral determinados por este tipo de personajes, y no todos ellos lo hicieron por su vocación. Pon atención a tus intereses y preferencias por sobre otro cualquier factor. Duración y dificultad. Es necesario tener claro si se quiere estudiar un plan de pocos años para incorporarse rápidamente al mercado laboral o se prefieren carreras más extensas. Por tanto, y si el postulante no se siente atraído por estudiar carreras de 6 años, una buena opción es buscar alternativas similares pero de menor duración. Sin embargo, aquí entra el factor rentabilidad futura por el que es relevante poner en la balanza nuevamente nuestras preferencias respecto a la renta que esperamos tener en el futuro. Salidas profesionales. A pesar de que nadie puede garantizar un buen puesto de trabajo, existen estudios que por su flexibilidad o por su harta preparación entrega mayores oportunidades de inserción laboral. Este es un factor que será determinante en el esfuerzo que, una vez titulado, los estudiantes tendrán que hacer para encontrar un puesto de trabajo. Y esas son las claves para elegir una buena carrera acorde a tu perfil. Si te ha gustado este video, dale me gusta. Y recuerda, suscríbete. Síguenos en Facebook. Saludos te manda Cristian Romege y que tengas un buen día. Chao. Cuídense.